... Pero nada había en aquel cielo estrellado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar. Por fin, Javier. ¿De dónde has sacado esa moto? Me la han prestado, profesor Dumbledore. No ha habido problemas, ¿verdad? No, señor. La casa estaba casi destruida, pero conseguí sacarlo. Acurrucado entre las sábanas había un bebé. Harry Potter. El niño que vivió. Durante los siguientes once años, Harry vivió con su horrible tía Petunia, el tío Bernal y el primo Dudley, los Duthlings. Hasta el día en que el destino le hizo llegar una carta invitándolo a asistir a un colegio robo de magia y hechicería. No. 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 No.